¡Ojalá viene esta nación a la enemiga Susa, la gente de Bolivia! Esta canción dice... Cristian Eloy, por el mundo... ¡Latando a la enemiga! ¡Ojalá encuentre alguien! ¡Ojalá encuentre alguien! ¡Aquí se le tiene que olvidar! ¡Ojalá! Esta canción se llama 15 años... ¡Esta canción está... ¡What's up! ¡Sontestad! 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 ¡Y luego dice! Ya me cansé de tus encargos Ya me cansé de que me hagas daño Sé que te burlas de mi cariño Y que me engañas Con otro amor He decidido De mi alejarte Aunque no pueda De mi arrancarte Sé que tus lágrimas Han sido falsas Cuando lloraste Con nuestro amor Tú te mirarás Tú te mirarás Por el mundo ¡Latando a Dios! Y dar tu amor Quizás encuentre Quien que quiera Y que le caiga Este dolor Tú te mirarás Por el mundo ¡Latando a Dios! Y dando amor Quizás encuentre Quien que quiera Y que me caiga Este dolor Este dolor Ay, perdón y que quiera ¡Kara Susan! Y para Javi ¡Con cariño! Ya me cansé de tus engaños, ya me cansé de que me hagas daño Sé que te burlas de mi cariño y que te engañas Con tu amor he decidido de que alejarte aunque no pueda De mi arrancarle, sé que tus lágrimas han sido falsas Cuando lloraste por nuestro amor Como dice, triste verdad Para tu Dios, brindar tu amor Quizás encuentre quien te quiera y que me caiga ese dolor Te miré por el mundo Cuando tu Dios, brindar tu amor Quizás encuentre quien te quiera y que me caiga ese dolor ¡D willing! ¡Bamos, brindamos! ¡Bamos! ¡Bamos, brindar tu amor! ¡Ay, par Sky, standards! ¡ llevar contigo y que meI que es el dolor de mi cuerpo tan tranquilo ¡Salud, guys! ¡Salud, salud, salud! La gente del team, la familia de Ramos Sigue, 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 sigue Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor